Música Hoy hay dos temas capitales en la economía colombiana Mucha gente, muchísima, tiene una especie de reacción automática negativa frente a los temas económicos A mí no me hablen de eso porque no lo entiendo No lo tienen que entender Y cuando uno lo explica con sencillez, la gente lo entiende De manera que olvídese de ese prejuicio tonto de que las cosas económicas son complejas Y vamos al grano La primera noticia que va a aparecer en el curso de unas pocas horas Es el alcance del PIB en este segundo trimestre ¿Qué es el PIB? El PIB no es otra cosa que la riqueza de todos sumados Todo, todas las transacciones económicas Todos los negocios que se hacen Todo se suma para saber o cómo estamos de ricos o cómo estamos de pobres Y nos temíamos que la caída del PIB en el segundo trimestre El peor en la historia de Colombia Recuerden lo que estamos diciendo El peor trimestre en la historia económica de Colombia podría llegar al 15% Hoy aparecen unos diarios económicos diciendo que eso puede ser un poco más 16% o 17% o 18% Ustedes dirán No, pero un puntico o dos punticos ¿Qué es? Una enormidad Un punto del PIB que es toda la riqueza de todos los colombianos acumulados Es una cifra gigantesca De manera que no es lo mismo 15 que 16% Pero 15% es un desastre Un desastre Digamos que es un desastre debido al COVID-19 Al encerramiento, al encerramiento, a la cuarentena Aceptémoslo y no vamos a entrar en discusiones que nos lleven a ninguna parte Enfrentemos la realidad Menos 15% es una tragedia ¿Qué es lo que se espera del PIB en Colombia? El presidente Álvaro Uribe Vélez es ese gran presidente que tuvo Colombia Hizo estudios a través de sus ministros Juan Luis Londoño colaboró en eso Alma bendita Amigo Imborrable en la memoria Y llegó a la conclusión de que necesitábamos crecer Óigame bien Crecer un 5% anual para que el país fuera viable Para que fuera posible Para que hubiera inversión social Para que hubiera desarrollo en las carreteras Para que hubiera construcciones de vivienda Para que los colombianos vivieran Se necesitaba un 5% positivo Luego un 15% negativo Es una diferencia del 20% Eso es enorme, enorme, gigantesco Tenemos que esperar esa noticia Pero a esa se le atraviesa otra Que es de inmensa gravedad Hay unas calificadoras de riesgo que en últimas No nombra nadie Las nombra el mercado Las elige el mercado Por su enorme capacidad de análisis económico Porque tienen un prestigio universal en lo que hacen Esto es un equipo gigantesco De economistas, de financistas De estadísticos Que están trabajando sobre la realidad económica Y que le dicen a la gente En mi opinión A esta institución A esta institución A este país A esta empresa Se le puede prestar Con toda tranquilidad Con relativa tranquilidad Con cautela O cuidado Cuidado que las cosas van mal Colombia se ha caracterizado A lo largo de la historia Por tener unas calificaciones Altas de esas calificadoras de riesgo Que fundamentalmente son tres Fitch, Moody's y Standard & Poor's Y son reconocidas en todo el mundo Y la gente les crea esas calificadoras de riesgo Y lo que dicen ellas Vale dinero ¿Por qué vale dinero? Señor, porque yo tengo una deuda Que estoy renovando continuamente O porque necesito más dinero ¿A qué tasa me lo dan? Dependiendo de la calificación Si tengo una buena calificación Me prestan barato Porque el riesgo Es un elemento determinante En la decisión que tome el acreedor O la persona que va a prestar plata El riesgo Si el riesgo es alto Cobro mucho Ah, eso sí Me cuesta Pues amanecimos con la pésima noticia La horrible noticia De que por las pilatunas de Pinturita En Medellín Por su independencia Y lo dice con una arrogancia Arrogancia que es derivada De la ignorancia La ignorancia y la arrogancia Suelen venir de la mano Pues por la arrogancia De Pinturita A la EPM Que es la industria La perdón La empresa clave Del desarrollo económico y social De Medellín De Antioquia Y de buena parte del país Le han bajado la calificación ¿Y por qué se la han bajado? Porque la están manejando mal Porque las perspectivas De la empresa son malas Y entonces Le bajan la calificación Le suben la tasa de interés Otro golpe Y un golpe inmenso Para las finanzas Nos decía el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez Que el cálculo es que en 7 años Esto le puede costar a EPM 1.7 billones de pesos Solo el 1% De caída Perdón De aumento En la tasa de interés Proveniente de la caída En la calificación Eso señores ¿Es muy grave? Claro es muy grave Lo que le pase a EPM Es muy grave Pero ojo Es que las calificadoras De riesgo Pueden decir Y lo que está pasando En Medellín ¿Se puede replicar En otras ciudades de Colombia? Este es un Purito Es una Situación Que se puede transmitir En un estilo De conducción De los negocios públicos A otras ciudades Cuidado con Bogotá Cuidado con las improvisaciones En Bogotá Cuidado con todas Las ciudades de Colombia Y cuidado con Colombia Porque la misma Calificadora Que le baja A Medellín A EPM La calificación Que es bajársela En últimas a Medellín Porque las finanzas De Medellín Dependen en gran parte De EPM Esa misma calificadora Va a calificar A Colombia Y entonces Señores ¿Cuál es La noticia? Muy mala ¿Cuál es el correctivo? Que hay que manejar Las cosas con rigor Colombia ha sido Muy rigurosa En el manejo De su dinero Y en el manejo De su deuda Ahora hemos tenido Un aumento Gigantesco Colosal en la deuda Que viene Que viene de la época De Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos Endeudó el país A unos niveles Nunca vistos Habíamos dado El dato Juan Manuel Santos Él solo Aumentó la deuda En un valor Mayor Que el que Le habían aumentado Todos los gobernantes Hacia atrás Desde Álvaro Uribe Vélez Hasta Simón Bolívar Inaudito Ese es el regalo De Juan Manuel Santos Esas son las gracias Esa es la mermelada Lo que él llama La gobernabilidad Repartir plata Distribuir la plata Eso pasó Esperábamos De Iván Duque Un gobierno Austero Un gobierno fuerte En el manejo financiero Con un ministro Que pudiera Responder A las demandas Cada vez más voraces De los parlamentarios Porque en eso Si no se cobran Hechuras Y no resultó No resultó Y estamos aumentando El endeudamiento Y viene ahora El COVID Y vamos a estar Endeudados Hasta niveles Sencillamente Dramáticos Señores El PIB Del que nos hablará El director del DANE En cortos minutos La calificación Que le han bajado A la empresa Más importante De Colombia Desde el punto De vista social A la segunda Empresa más importante Del país En términos absolutos Que SPM Son dos noticias Muy malas Que hay que conocer Y que hay que enfrentar Esto no es una convocatoria Al pesimismo Sino una convocatoria Al trabajo A la seriedad A tomar las cosas Como deben ser Y a decir Ojo Que Colombia viene Por el camino Equivocado Por el camino Equivocado Se eligió Un irresponsable Como el señor Quintero Alcalde de Medellín Quien eligió A un empresario Que no lo es Gerente de la empresa Más importante Del país Y después Empezaron a tomar Decisiones De espaldas A la junta directiva Eso se paga Eso no es gratis Es lo que pasa En economía Las malas decisiones No son gratuitas Cuestan mucho No son gratuitas